Te quiero tal como eres, como quererte de otra manera Orgullosa en Nicaragua, descubriendo tu grandeza Te quiero tal como eres, con este sabor a pueblo Con tu mágica belleza, con la emoción de quererte Nuestro son lleno de vida, es donde nace el color Pasión que crece hasta el cielo, alma, vida y tradición Tan como eres, tan como soy, llevo a mi tierra y mi corazón Tan como eres, tan como soy, así es la torna que quiero yo Tu alegría muy anquiera, reviente mi corazón Yo te quiero Nicaragua, así es que te quiero yo Tan como eres, tan como soy, llevo a mi tierra y mi corazón Tan como eres, tan como soy, así es la torna que quiero yo Tan como el bocán de espuma, como mi perro hermoso, como mi playa limona.